Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar en la presencia del Señor Todopoderoso en esta linda y hermosa noche. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre serían, yo sé. Si tan solo pudiera tocar su manto, si tan solo pudiera sentir su voz, si tan solo acercarme a Él, libre serían, yo sé. Porque delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de tu maestro para ser liberado. Y delante de mí solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Hubo una mujer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, que decía, si tan solo alcanzara a tocar el borde del manto del maestro, yo voy a ser sana porque ella confió en aquel que es la vida y la luz. Es Cristo Jesús el regalador nuestro. ¡Aleluya! 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 Y delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de el maestro para ser liberado. Y delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de tu maestro para ser liberado. Y delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de tu maestro para ser liberado. Y delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de tu maestro para ser liberado. Y delante de mí solo soy alguien que necesita un toque de tu maestro para ser liberado. Para ser liberado, porque delante de ti, solo soy de alguien que necesita un poquito de pares tu amor. ¿Cuántos están necesitados aquí? Levanta sus manos. Juntos que delante de ti, solo soy de alguien que necesita un poquito de pares tu maestro. Para ser liberado, Señor Jesús.